El tema de los arrendamientos y bueno, voy a compartir porque la vez pasada no concluimos bien la revisión de las características del arrendamiento. Al parecer está quedado un poquito claro. Antes de compartir ahorita el PDF de la IFRS 16, quiero hacer tantito algo del pizarrón para poder explicar algunas cosas. Aquí están los ejemplos. Esto se los voy a pasar. Incluso déjenme guardarlo para que no se va a perder. Ok. Bueno, de entrada, todos sabemos que los arrendamientos, vamos a ponerle aquí arrendamientos. Cuando se inician, nosotros podemos tomarlo de una manera acumulada, porque vamos a decir que en 2019, que es cuando empezó esta norma a aplicarse de manera obligatoria, también pudo haber sido un poco anticipada un año antes. Pero en 2019, que se toma en forma obligatoria como parte inicial, pues sabemos que en 2019, pues yo ya podría haber tenido contratos de hace más de cinco años. Entonces, entonces yo pude haber tomado un método que es este, tomar todo el histórico de estos contratos desde que se iniciaron y los está acomodando con los valores que se tienen desde su historia hasta las fechas del 2019. El otro es hacer de 2019. El otro es hacer de un ajuste, un ajuste a los contratos. Sí, José, no se ha visto su pantalla. Ah, ok. Gracias. Vamos a compartir. Tú no compartí, ¿verdad? Acá, vamos a cerrar eso. Ah, no se ha compartido. A ver, espérame. A ver, a ver ahí. Ahí ya se ve. Sí, ya se ve. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Perfecto. Entonces, este, es decir, en, en, en los arrendamientos pude haber tomado de manera acumulada, tomando todo un histórico, contratos de hace más de cinco años, como los voy a considerar en la parte histórica, 2019. Sí, sí, este, o hacer un ajuste desde el momento, como si en ese año fuera el parteaguas para que yo pueda decir que voy a tomar los contratos y que en ese momento voy a hacer, voy a considerar todos los contratos vigentes y habrán algunos contratos que los consigue, aunque vengan de más atrás, como si todos iniciaran en 2019. Entonces, esto me da un valor de igualdad. Porque voy a traer un histórico, voy a traer un histórico de que el activo por derecho de uso, pues no, no se va a parecer al pasivo, debido a que traigo un histórico acumulado de un activo segurante muy, muy grande, ¿no? Mientras que el, en el caso del, de que yo los ajuste todos en el 2019, pues van a ser iguales y parta de un activo por derecho de uso que va a ser igual a un pasivo. Claro, como el pasivo se va amortizando y el activo se va depreciando, pues va a llegar un momento que incluso en el primer año ya no van a ser iguales y así no va a ser sucesivamente y al final del tiempo van a quedar emparejados, pero va a llegar un momento en que no sean totalmente iguales, ¿sí? Porque tienen diferentes tipos de amortización, por un lado la depreciación y por otro lado los intereses. Entonces, es importante saber cuál es la metodología que tendrían ustedes que aplicar o aplicaron cuando aplicaron la IFRS 16 o la NID D5, porque al final esta metodología coincide con la norma mexicana. Ok, ahora sí me voy a ir a la presentación de la, de lo que tenemos en el PDF de la IFRS 16, ¿sí? Vamos, vamos a ver en la, la última, la última revisión que tuvimos de la semana pasada. Yo sé que andamos por acá. Por ejemplo, aquí nos habla de la medición. Yo creo que esta parte de la medición es, este, los otros modelos de medición son importantes. Modelo del costo, medición posterior. Ok. Medición inicial. Ok, vamos a ver. La medición inicial del activo por derecho de uso. Dice, en la fecha de comisión arrendatario, me dirá un activo por derecho de uso al costo, ¿sí? El costo del activo por derecho de uso comprenderá el importe de la medición inicial del pasivo por arrendamiento, como se describe en el párrafo 26. O sea, tendría que traer también lo del pasivo. Claro, es el mismo valor, pero en el activo, ¿no? Los pagos por arrendamiento realizados antes o a partir de la fecha de comienzo, menos los incentivos de arrendamiento recibidos. Los costos directos iniciales incurridos por el arrendatario, si es que tienes así su contrato. Una estimación de los costos a incurrir por el arrendatario al desmantelar y eliminar el activo subyacente, restaurando el lugar en el que está ubicado, restaurar el activo subyacente a la condición requerida por los términos y condiciones del arrendamiento. A menos que se incurra en esos costos para producir inventarios. El arrendatario incurre en obligaciones a consecuencia de estos costos, ya sea en la fecha de comienzo, como una consecuencia de haber usado el activo subyacente durante el pedo concreto. Ok, entonces aquí nos dice algunas variables que puede tener al momento de registrar los activos por derecho de uso, como podría ser los costos a incurrir por el arrendatario, por una restauración o desmantelamiento del activo subyacente, o algunos pagos por arrendamiento realizados antes o a partir de la fecha de comienzo, menos algunos incentivos de arrendamiento recibidos, que podrían haber algunos casos. Y de ahí dice un arrendatario reconocerá los costos descritos en el párrafo anterior como parte del costo del activo por derecho de uso cuando incurre en una obligación a consecuencia de estos costos. Un arrendatario aplicará la NIC 2, inventarios a los costos en los que se incurre durante un periodo concreto como consecuencia de haber usado el activo por derecho de uso para producir inventarios durante ese periodo. Las obligaciones por estos costos contabilizados aplicado en la norma NIC 2 se reconsideran y medirán aplicando la NIC 37, los pasivos, provisiones pasivos contingentes y activos contingentes. Esto significa que si yo tengo un activo como maquinaria, o sea, todos los medios de producción que sirven para producir inventarios, pues estos nada más tendría yo que considerar que esos activos que estoy reconociendo, pues van a tener una contrapartida a través de la NIC 37, que son provisiones pasivos contingentes y activos contingentes. La medición inicial del pasivo por arrendamiento, ahora nos vamos con el pasivo. En la fecha de comienzo, un arrendatario medirá el pasivo por arrendamiento al valor presente de los pagos por arrendamiento. Es decir, las tablas que vimos, pues son el valor presente, porque al final lo demostré con la anualidad anticipada, donde sí hay un monto, pero traído a valor presente, y con eso vamos a traer todos los pagos de renta, en este caso, con un interés. El valor presente realmente representa quitar los intereses. O sea, un valor presente significa traernos a otro tiempo los valores para quitar toda la carga de costo financiero. Dice, los pagos por arrendamiento se descontarán usando la tasa de interés implícita en el arrendamiento. Si esa tasa pudiera determinarse fácilmente, si esa tasa no puede determinarse fácilmente, el arrendatario utilizará la tasa incremental por préstamos del arrendatario. Ok, entonces, fíjense, muchas veces el contrato ya trae una tasa. El contrato, por ejemplo, el contrato de arrendamiento financiero, como tal, el arrendamiento financiero, este, el, el, pero perdón, es que me está mandando un mensajito ahí del banco, el, el, el arrendamiento, el arrendamiento por arrendamiento financiero, significa que, que todo lo que yo vaya a llevar a cabo con respecto a los pagos, sí, el, el, cuando yo leo un contrato me dice cuál es la tasa, y si una, un contrato de arrendamiento financiero no dice la tasa, pues aplicando un valor presente en, en los pagos de renta, podemos saber con una TIR, una tasa interna de rendimiento, podemos determinar cuál es la tasa, o sea, a través del tanteo, decir, ah, pues esta fue la tasa aplicada, ¿no? A ver si ahorita hacemos un ejercicio de eso. Entonces, a través del tanteo yo puedo decir, ah, pues ahí está la tasa implícita, ahí aparece, o sea, ya, ya, ya la, ya la identifiqué. Pero eso sería en el caso de un arrendamiento financiero, pero un arrendamiento operativo como tal no trae tasa, y a eso se le llama una tasa incremental, porque nosotros dijimos, vamos a agarrar una tasa de mercado, aquí dice, utilizará la tasa incremental por préstamos del arrendatario, o sea, los préstamos que tenga un arrendatario puede utilizar esa tasa que utiliza a través de los préstamos que él utiliza, que él normalmente paga, para que sea una tasa de mercado dentro de su negocio, es lo que nos dice. Entonces, este, aquí dice, hay ejemplos ilustrativos, etc. En la fecha de comienzo, los pagos por arrendamiento incluidos en la medición del pasivo por arrendamiento comprenden los pagos siguientes por el derecho a usar, el activo suya decente durante el plazo del arrendamiento que no se paguen en la fecha de comienzo. Pagos fijos, incluyendo los pagos fijos en esencia, fundamentos de las conclusiones, como se escribe en el párrafo tal, menos cualquier incentivo por arrendamiento por cobrar. Los pagos por arrendamiento variables que dependen de un índice o una tasa. Fíjense, los pagos por arrendamiento pueden tener, así como aparece aquí, dos porciones, una porción fija y otra variable. Esto es muy común. La porción variable, como no podemos controlarla, esta siempre se manda resultados. Si tengo un contrato de arrendamiento y el contrato de arrendamiento es variable y yo no sé cuánto va a pagar de renta en el futuro y es complicado saber la provisión financiera, bueno, no es complicado, pero la provisión financiera va a estar en función a las ventas. Esta norma pide que esas rentas variables se manden contra resultados. Ya. Y la porción fija sí se tenga que traer en activo por derecho de uso y pasivo por arrendamiento. Entonces, si es así. Dice, importa es que espera pagar el arrendatario como garantías de valor residual. El precio de ejercicio de una opción de compras y el arrendatario está razonablemente seguro de ejercer esa opción. Ok. A ver, déjenme buscar. No sé si, si este, si estamos, si estoy presentando el PDF o no se veía, ¿verdad? No se veía ningún PDF. Ok. Ok. Ahorita, ahorita Ignacio, ya la compartimos. Una disculpa. Ahorita la compartimos. Es el PDF. No se veía porque no le cambié. Déjenme nada más buscar un ejemplito también, si es que lo tengo, si no lo inventamos, sobre la tasa interna de rendimiento. Y esa misma poder, por favor, por favor, por favor, por favor, dos minutitos, dos minutitos en lo que veo ese ejemplo. Gracias. 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 Gracias.